¿Saben lo que es Jaucanigás? No tengo ni idea. Gente del agua. Ni la menor idea. Lo dijiste el otro día. Gente del agua en lengua avipona. Que eran de los nativos que estaban por esa zona. La verdad que es, mirá, es la ecoregión más biodiversa de la provincia de Santa Fe, por lejos, y del Paraná medio. O sea, de esa zona del río Paraná es la región más... Con más diversidad. Vi en las historias que agarraste animales de todo tipo. Sí, sí, hasta hay monos inclusive. Puede ir a ver carpinchos, yacarés, monos. ¿Cómo decís? ¿Mono en la provincia de Santa Fe? Sí. Sin el chiste de los monos que están en el sur. O sea, otro tipo de monos. Anulaste todos los mensajes que llevan. Claro, claro. Sacando los monos del sur de la provincia, porque ya se viene el chiste. Están todos borrados. Es más, podía haber arrancado así el video y dije, no, porque lo va, viste. Es muy fuerte. Lo van a ver los monos, justamente. Sí, sí, lo van a ver los monos. No, no. Un cuetazo. Va a venir ese chiste y no quiero que se lleve para ese lado. Claro. Pero la verdad que es un lugar muy copado. Que es muy, extremadamente ancha. Que cuando está crecido pueden ser como 30 kilómetros de ancho. Cuando supera el nivel de las islas y todo. Y si no cuando baja, que es lo interesante, es que vos ves un montón de esteros, de lagunas, de cursos de agua. Y es como medio selvático. Y eso que ahora lo vemos con el agua muy baja y además con el tema de mucha sequía, las quemas y demás. Como que por ahí no parece tan selvático como es. Pero desde el agua parecía recontra selvático. Íbamos por lugares, veíamos los monos, son los carayá. Que en lengua guaraní sería jefe del bosque. Que son los que se ponen así, se ponen y se empiezan a alterar. Es difícil verlos. Yo porque, bueno, el zoom del celular es buenísimo y lo pude, como por ahí me decían, allá está el mono y yo decía algo. Ah, ¿dónde está el monqui? No veo nada. ¿Dónde está el monqui? Aparte... Estaba viendo imágenes que capturó. Son imágenes tuyas, Chimib. Sí, sí, son imágenes mías. Por el Chimib santafecino y en YouTube las estamos viendo. Claro, no es el Chimib ese, sino que son capturados. Esa es otra especie. No, están las claritas... Ya que están viendo al Chimib. Él está filmando. Claro, yo estoy filmando. Las claritas son hembra y los oscuros son machos. Ah, mirá. ¿Y por qué la distinción? Esos estaban en la granja. Esos son los que estaban en la granja de las ameraldas. Que se ponían como locos. Si estás medio cerca, te van a querer tirar cacona. Porque es el método que tienen ellos para... Te tiran mierda. Sí, sí, sí. Es para erradicar a la gente que pueda lastimarlos, digamos. Pero la verdad que estábamos bastante lejos como para hincharle tanto las bolas. Ni siquiera se alborotaron tanto los bichos. Estaban bastante panchitos. Después vimos una banda de yacaré. Yacaré había una banda. Hay dos tipos de yacaré en la zona. Está el ñato y el negro. Nosotros vimos el... Creo que vimos los dos, pero por ahí yo no distingo tanto cuál es cuál. Y está lleno. Yo le decía, ¿ustedes vienen y acá se tiran? Le decía a los que nos brindaron la... Estoy pensando, porque qué cagazo, boludo. No te podés meter así nomás. Ni me meto. Teníamos guías para interpretar naturaleza, para entender mejor. Porque por ahí agarró una planta y dice, de esta planta se alimentan las boga. Después de la boga pasa otro. Es como que esta planta después se transforma cuando toca el agua en algo más dulce. Viene un montón de bichos a comer. Por metro cuadrado compiten 400 especies en el lugar. Por metro cuadrado ahí dentro de la isla. Una especie de sopa rica. Desde la hormiga, el escarabajo hasta el mono. Hay un montón de especies ahí compitiendo. Más de 400 en un metro cuadrado que una guasa. Contando los bichos, ¿no? Y le digo, ¿usted qué onda? Ustedes, a los que son medio baquianos ahí, que nos llevan a pasear. ¿Ustedes se tiran acá a hinchar las bolas? Sí. Pero, boludo, ¿estamos viendo ahí los yacaré? No, no. Mirá, desde que estamos acá, nosotros, los otros baquianos y todo, nunca registramos ningún ataque de yacaré. Pueden haber pasado cerca, pero parale. Pará, pero pasan cerca y ni te miran. No entiendes. El tema de yacaré, me dices que hay yacaré que son grandes, que pueden llegar a tener dos metros con la cola, pero es como que el bicho va a tratar de esquivarte porque también el tema de la casa y todo, el bicho sabe que tiene muchas de perder. Capaz que no capta, como, che, lo vi en el agua y creo que esta es la mía y lo puedo aniquilar y lo agarro en su momento más en pelotas al humano. Bueno, porque están acostumbrados a que cuando escuchan un humano, capaz que escuchan un fierrazo y explota la cabeza de un amigo. Claro. Entonces, es como que asocian eso. Pobre, sí. Entonces, pero me dicen que no, que no registran mucho el tema de los ataques y que en realidad tenés que hincharle mucho las bolas al yacaré. Tampoco se van a tirar al lado los yacarés. Sí, tampoco lo vas a hacer trampolín al yacaré. O sea, no, 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 están así como para verlo venir, capaz que no, porque por ahí me dice, ahí va uno y se veía la parte de los ojitos y la nariz y de pedo. Y va sacando los tubos. Parece un tronquito. No, y aparte capaz que hay un momento que se mete abajo y te agarra porque puede aguantar mucho tiempo bajo el agua. Qué sé yo, viste. Por más bueno, tentemos al diablo. Yo en pedo me tiraba, pero ellos me decían que bueno, que era común. Es un sitio Ramsar, Jaucanigás. ¿Qué quiere decir Ramsar? Quiere decir que es un humedal de importancia internacional, que fue como una convención que se hizo en la ciudad de Ramsar y de ahí como, o Ramsar y de ahí. O sea que no se puede tocar ese lugar, entiendo yo. Y como que, no, está valorado como un humedal de importancia internacional. La provincia de Santa Fe tiene tres sitios Ramsar. Una es la Laguna de Melincuén, el sur. Otra es el Parque Nacional, o dentro del Parque Nacional, Isla Santa Fe y Entre Ríos, que compartimos con Entre Ríos. Que está ahí entre Santa Fe y Rosario, está todo ese Parque Nacional. Como no está tan desarrollado, me parece que le faltan algunas vueltas de rosca a ese tema del Parque Nacional. Y Jaucanigás. Jaucanigás, estás en la selva. Amazonas. ¿Era selva esto en algún momento? No, capaz que sí, pero esto también. ¿Por qué te lo digo? Porque una vez hablábamos con Pablo Benito, conductor de Periodismo Salvaje, hablábamos de los cuadros de Florian Pauque. Sí. Y él decía que, yo no los vi, ¿eh? Los vi después y los googleé, pero no sé tanto el tema. Pero que los paisajes que pintaba tenían más que ver con una selva que con cómo es Santa Fe ahora. Sí, también Florian Pauque también venía de Europa, ¿viste? Y acá te llaman a San Javier. Claro. Con todos los muñeos. La llave, que era selva y capaz que no era tal. La isla, ya huareté, acá entraban los huaretés y se comían los curas acá en San Francisco. O sea, tengo que decir, esto era una selva, ahora porque la vemos muy tapada de edificios y todo, pero una selva. Capaz que, claro, era isla. Isla muy vegetada. Era muy vegetada. Muy vegetada. Muy tupida con los vegetales. Muy tupida. Capaz que vino en una época que... Tipo monte en la isla. Y además había mucha lluvia, ¿viste? Entonces, sí, pero capaz que para el loco parecía una especie de selva. Claro, una locura. Y capaz que no había visto tantos otros lugares, Florian Pauque, no lo sé. Y venía de Austria, ¿me entendés? O sea, tipo, ya había catedrales, que las ciudades son muy parecidas a como se ven ahora. Y bueno, después hay una parte que es de sabana, donde está la cuña boscosa, o lo que quedó de la cuña boscosa, que es como una sabana con muchas palmeras, pero es la caranday, no es con la yatay, que es la del palmar de Entre Ríos. Hay otro tipo de palmera. Que es una parte de un cordón de palmeras que compartimos con Chaco, Formosa, muy zarpada esa parte. Y está la palmera que andan ahí, y es como la sabana santafesina, porque claro, es como que vos ves como pastizales o pajonales, y a lo lejos como grupitos de árboles separados. Eso es muy de la sabana. Como tener espacios libres y después focos de árboles. Claro. Petizos. Claro. Eso sería como mala sabana. Porque la cuña boscosa, que nosotros teníamos una muy grande, que era donde estaba la gran parte del quebracho, sobre todo colorado, se explotó con el tema de la forestal, que lo voy a explicar mañana. Entonces quedó como reventada. La cuña boscosa ya no queda nada de boscoso. Es como que quedó muy monte. Sí. Y la verdad que una locura. No, eso de la forestal, que sé que va a ser el tema de mañana, el instituto donde fuimos con Laura, al que... Sí, estuvimos con Laura. Gori. Gastón Gori, que fue el que escribió mucho sobre la forestal. La forestal, obviamente... ¿Fuimos a ese instituto? Sí, sí, sí. Yo sigo yendo. La forestal, lo que tiene, por ahí, un antesal, lo que va a ser mañana, es una empresa... Tráiler. Que tenía una empresa europea, que tenía accionistas tanto de Francia, Alemania, después Inglaterra, como que monopoliza más todo eso. Pero mirá también todo el puterío que tiene la forestal de fondo, de que todas esas tierras, Santa Fe, se las da a estas empresas porque había pedido un pagadios, un préstamo, que después fue un pagadios, que dijeron, ¿cómo lo pagamos? Y pagamos con estas tierras. O parte, lo podemos pagar con estas tierras. Que los que decidieron eso también tenían acciones en esa empresa que venía. Ojo. O sea, que también no es que los empresarios estos vinieron porque los políticos de acá habilitaron que vengan. Que ni siquiera eran tierras de Santa Fe, que eran del Chaco Austral. Después como que Santa Fe tiene que... Ya para ese momento era territorio nacional, todavía no existía ni siquiera Chaco como provincia. Chaco, Formosa, son provincias de las más nuevas. Así que, bueno, son empresas que vinieron a explotar el tanino. No tanto la venta de la madera, que sí era importante, sino más el tanino, ¿saben? No, no. Bueno, es el componente, ¿vieron? Cuando uno toma el mate, que le tomás como la parte de los taninos, el serbamate, le tirás el agua. Bueno, sobre todo los troncos lo que hacían era una especie de... Proceso. Proceso, los rompía, ¿me entendés? Tronco de quebracho, no lo puedo... ¿Sabes lo que iría a talar un tronco de quebracho, amigo? No, tremendo. Claro, si me venía en esa época, no había como ahora unas sierras eléctricas. No, ni siquiera con eso, amigo, te lo puedo romper, es darle a hacha, hacha, hacha y turnarse. Eso después a los troncos como que los pasaban por máquinas que los destrozaban un poco más y después solo hervían y le sacaban todo como el jugo, tipo el caldo, que evaporando el agua te queda la sustancia colorada del quebracho colorado. Con eso después curtían los cueros. Que a principios de 1900, curtir el cuero es muy importante porque se hacen botas para la guerra, cinturones, cinturongas, cinturones y demás. Entonces el cuero, ahora hay el cuero ecológico, el plástico, pero hace más de 100 años... Era el elemento fundamental. Era más para curtir el cuero que más así la madera, que sí se vendía, pero era más para curtir. Bueno, pará, no continúes, porque esto es de mañana. No, porque aparte de mañana es un tema más social de todo lo que produjo esa empresa más que nada. Está muy bueno eso. Pero la verdad es que es un viaje que se los recomiendo, hay agencias que acá lo hacen. También si tenés el auto, vayan por su cuenta y háganlo también por su cuenta. ¿A cuánto está de acá? Tenés entre 300 y 400 kilómetros. Es como ir a Buenos Aires en tiempo porque vas por la ruta 11 que está reventadísima, hay un montón de ciudades y pueblos en el camino y tardás en eso. Ya me hizo un viaje de 6, 7 horas más o menos a ir, nosotros íbamos a Traffic, pero si vas en el auto y vas tranquilo, vas conociendo lugares, lo hacés. Está lindo. Y después haces base. Vas a ver los pueblos forestales, que son los que fundó esta empresa, pueblos que vivían solamente de eso. Claro. Y después tenés la parte de las localidades que van más a Jaucan y Gas. ¿Me entendés? A la izquierda de la ruta 11 yendo para el norte, todos los pueblos forestales. Y a la derecha, más todo lo vinculado hoy en día a Jaucan y Gas, o los puertos que tenía los pueblos forestales. Y ahí, tipo, visitas, onda como, por ejemplo, no sé, yo quiero ir a pescar ahí, ¿se puede algo? Sí, 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 tenés todo lo que es, tipo, turismo, aventura y demás. ¿Para que ustedes dónde pararan, Chimil? En las toscas.